En medio de la tormenta, no tenemos nada que temer, porque tú nos cubres del aguacero. Cena de gala para matrimonios jóvenes, sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invitada especial, pastora Aisha de López. Costó 150 quetzales por pareja. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Paraguay, mi consuelo.